Sin más, le doy la palabra y adelante. Buenas tardes a todos. Primero, muchas gracias por la amabilidad de haberme invitado. Y intentaré sacar algunos temas para discutir sobre la cuestión del libro del Gran Quisidor. Como saben ustedes, el Gran Quisidor forma parte de los hermanos Karamazov, es una de las obras principales de Dostoyevsky, y en ese plantea una serie de reflexiones, básicamente sobre la libertad. El relato en la Sevilla del siglo XVI y nos plantea una hipotética vuelta de Cristo a la Tierra, en la cual sanan enfermos y resucita incluso a una joven muerta, y después, como por hacer estas cosas, el Gran Quisidor lo aprende y diálogo a con él. El diálogo, básicamente, yo voy a sacar dos temas para discutir. Y después, si quieren ustedes, podemos discutir cualquier otro tema. Uno es que el texto se centra en las famosas tentaciones que el diablo le hace a Cristo, que lo sube a una montaña y lo tienta. Y lo tienta con una serie de cosas. Lo tienta, primero, con una palabra suya, con la subordinación de toda la humanidad a su dictado, a su mandato, a su creencia, a su idea. Y dos, le ofrece todos los reinos de la Tierra. Vamos a empezar por este punto que me interesa comentarlo un poco. Aunque el núcleo del texto es el núcleo del Gran Quisidor, se centra en la idea de libertad. Pero no resisto a la tentación de hablar de las tentaciones que Cristo le hace. Pues eso le promete la subordinación de los pueblos. Pero en la tercera tentación, el demonio le dice, y estoy citando de memoria por la traducción de Nácar Calunga, de la Biblia Católica, es decir, mira estos reinos con sus riquezas y dice el demonio, todos ellos están en mi poder, yo te los ofrezco. Es lo que dice la tercera tentación de Cristo. Por lo menos es la traducción española. Y creo que es la correcta. Porque lo he citado más veces. De aquí, se ha elaborado, de esa tentación, se ha elaborado toda una teología, toda una teología del Estado. Autores, por ejemplo, Jacques Ellul, o Bernard Heller, ¿no? Por ejemplo, entre otros, o Cabanao, que es uno. Pero como he elaborado una teología del Estado sobre esta cosa, ¿qué está diciendo ahí el demonio? Que todos los reinos, con sus riquezas, son de él. Que están en su poder. Yo creo que más clave posible. Es decir, está dando una visión negativa de lo que es el reino, de lo que es el poder político. ¿No? Lo dice, es la tentación que sé que me dirán, en la epístola de los romanos, San Pablo desmiente esto. ¿Vale? ¿Pero qué está diciendo ahí? Es verdad lo que dice el demonio, que los estados son malos o demoníacos, en el sentido bíblico, de la palabra. ¿Cómo no? Ahí está el debate. Normalmente, los estados no son presentados como, bueno, como una especie de sujetos benévolos, ¿no? Que nacen, obviando, de un contrato elaborado en algún tiempo remoto, es la tesis de Hobbes, o de Locke, o de Rousseau, ¿no? De que se nos plantea la idea de que el Estado nace en una especie de contrato, de un contrato original, de un contrato social, en las que las personas ceden su soberanía, o ceden parte de sus libertades a cambio de seguridad unos con los otros, esa es la idea convencional de la verdad del Estado, o bien que derivan del poder divino, derivan de alguna voluntad divina. Y de ahí, por ejemplo, está la carta de San Pablo, pero en este texto están diciendo todo el contrario. Si leen los evangelios con calma, ven que no hay una visión positiva del Estado. No hay, y en varios ejemplos más que sí que se podrían citar, pero aquí en caso de tentación se ve bien claro lo que dice. La pregunta que nos haríamos, ¿es verdad lo que dice el demonio o no? ¿Es el Estado una entidad con origen maligno o es una entidad con origen benigno? Ahí está una de las grandes cuestiones, que ha ido por alto. Claro, si nosotros escribamos un poco de teoría política, un poco de historias del pensamiento político austríaco, un poco sobre todo de sociología histórica, de historias del origen del Estado y de la evolución del Estado moderno, vemos que los Estados no nacen de ningún contrato, no nacen de ningún designio divino. Lo que nos enseñan todos los antropólogos o los sociólogos históricos es que el Estado nace de la guerra, el Estado nace de la perdonación, el Estado nace de la violencia, el Estado nace de la conquista. La idea es decir que es un grupo de seres humanos que se superestratifica sobre el resto, esto es un grupo de personas organizadas que domina a las otras personas y les extrae rentas y recursos. Es más, incumple el principio ético principal de cualquier religión que es la regla de oro. Esto es, no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. Pero vemos que el Estado, si hacemos caso a estos teólogos, incumple sistemáticamente este principio, en el sentido de que el Estado sí que le hace a los otros cosas que no quiere creer en él. El Estado puede quitarle su propiedad, pero usted no puede quitarle su propiedad al Estado si la necesita usted. ¿No? El Estado puede encarcelar personas, pero usted no puede encarcelar a un agente del Estado si ve que hace mal. O sea, quiero decir, hay una asimetría en la relación, hay una asimetría en el uso de la fuerza y hay una asimetría en el comportamiento, es más, las conductas. ¿Qué hace el Estado? ¿Son bien mixtas? ¿O son consideradas positivas por el mismo? Pero si ya se hace un ciudadano, son consideradas agresiones. ¿No? A ver, estos teólogos, tipo Gabanaus, por ejemplo, el cobro de impuestos, bajo amenaza se lo hace el Estado, es un deber social, es el precio de nuestra libertad, es una serie de cosas buenas. Si yo le quito dinero al Estado por la fuerza atacando algún banco estatal, alguna oficina, eso está mal, hay una asimetría. Él puede hacerlo, pero nosotros no. No. Yo puedo usar la violencia, por ejemplo, contra otros países, o atacar, pero si lo hago yo, está mal. Entonces, ¿qué decir que hay una asimetría en las relaciones? Entonces, esta es la idea que podríamos debatir después, aunque no quiero extenderlo mucho en ella. Entonces, ¿es el Estado un ente benigno que nace de un contrato, nace de la paz, o nace de alguna necesidad, o de alguna necesidad de suministro de bienes sociales, o es un ente que nace de la violencia y es maligno? ¿No? Es un gran debate que podríamos tener. ¿No? Seguramente, las visiones, por ejemplo, las teorías sociológicas del Estado o las teorías predatorias del Estado, no sé si las han estudiado alguna vez. ¿No? En el sentido, la que explica Carneiro o que explica Charles Tillín o que explica otros... Todos ellos perfectamente académicos, todos ellos perfectamente mainstream, que se estudien en cualquier facultad de ciencias sociales, un poco avanzada, si se detienen un poco en eso. No, el Estado básicamente es una banda de personas organizadas que extrae rentas y recursos del resto de la sociedad en su propio beneficio. Esta es la idea que definen los autos y así ha sido a lo largo de la historia. Entonces, ahí se cumpliría lo que dice Dostoyevsky o lo que dice la Biblia respecto al temor. Pero es un debate a tener. ¿Es benigno? ¿Hace servicios sociales? ¿Praliza bienes públicos? ¿Garantiza la paz y la seguridad? ¿O es un ente maligno? Ahí tenemos un debate filosófico de mucha altura para su carrera. Pero centrémoslo más un poco en el texto. El texto lo que plantea es que los seres humanos, lo que dice el gran inquisidor, los seres humanos no quieren libertad. O sea, si les gusta la libertad, pero no es lo que quieren. Lo que buscan es seguridad. Buscan sustento. O alguien que le garantice el sustento o que le garantice la integridad física. Eso es lo que está diciendo el gran inquisidor. Y cualquiera que venga a alterar eso no será bienvenido. Y por eso quiere encarcelar a Cristo de nuevo. Quiere condenar a Cristo de nuevo porque Cristo viene como alborotar el mundo contemporáneo. Y ese es lo que nos dice porque la gente no quiere ser libre. Sino que quiere algún tipo de ente que les garantice seguridad, que les garantice alimento, que les garantice cierta protección. Que sea algún tipo de figura paternalista. Y la libertad es muy cruel. La libertad tiene muchas ventajas pero tiene muchos inconvenientes. ¿No? Marcio lo explica muy bien. Porque no solo seré yo el que te ejecute o el que te condene. Dice el inquisidor que será el propio pueblo que ahora te está aclamando el mismo que te va a condenar. Ya ha pasado muchas veces en la historia. Y no tengan dudas. Si viniera Cristo hoy en día sería encarcelado y sería apredeado por la gente. Esto es lo que plantea Dostoyevsky y es muy interesante. Y de aquí podemos sacar pues muchas conclusiones para para la política. Un sabio romano no recuerda su nombre. nos decía que la gente la masa de la población la mayoría de la población no quiere libertad no quiere ser libre no quiere liberarse de la esclavitud. Lo que quiere es un amo que sea benevolente. O sea no quiere ser libre sino un amo bueno que es muy distinto un amo que los que los proteja y mucha razón tiene. Y esto también se puede emparentar con una frase que dijo que según parece dijo Lenin cuando le preguntaron por la libertad en Rusia dijo libertad ¿para qué? ¿no? Esto es un es un gran debate porque el dilema entre libertad y seguridad por ejemplo el dilema de cuál debe ser la forma correcta de la Estado por ejemplo quien lo plantea muy bien es un filósofo que se llama John Rawls parte del inquisidor en la teoría de la justicia Rawls nos da a escoger con un vero de ignorancia ¿cuál sería la sociedad? o sea nos dice ¿qué sociedad escogería? entonces nos pone como un velo nos tapa los ojos nos dice escoge una sociedad pero tú no vas a saber dónde vas a estar situado en esa sociedad ¿no? entonces la tesis de Rawls es que puestos delante de esa pregunta esto es escoger una sociedad pero sin saber previamente dónde voy a estar situado yo que sociedad la gente escogerá una sociedad pues que sea más bien que garantice unos mínimos que garantice un mínimo de supervivencia que garantice unos mínimos derechos básicamente la tesis de Rawls es leída muchas veces como una justificación pues de gobiernos socialdemócratas ¿no? o socialistas moderados o liberales en el sentido americano de la palabra ¿no? se busca una sociedad en la que se garantice una especie de mínimos y cualquier persona racional escogería ese tipo de mínimos primero ese tipo de idea me parece un poco arriesgado de hacer ¿no? yo soy un poco optimista un animal en un zoo pues tiene garantizada la comida tiene garantizada la vivienda tiene garantizada incluso la atención médica pero ¿a qué se abre la puerta a la mayoría de los animales perciben la libertad y buscarse una vida en la selva que las garantías del zoo ¿no? y esto es un debate es un debate en el zoo lo tienen todo garantizado menos la libertad que supuestamente es la que sacrifican a cambio de ese tipo de bienes después digo que el rol es un poco arriesgado está presumiendo que todo el mundo escogería digamos una situación en la que todos tendrían garantizado sus mínimos y eso para muchas personas puede ser cierto para otras no pero bueno la idea de Ross es que la sociedad correcta la sociedad justa es una que garantiza este tipo de mínimos ¿no? pero este dilema de libertad y seguridad se da en muchas ideas políticas y muchos y muchos principios de filosofía política por ejemplo todo el concepto de derechos sociales o de derechos de ciudadanía que plantearon son conceptos que no son muy antiguos lo planteó algo de esto o los derechos que se llaman positivos ¿no? son derechos que digamos el colectivo o la comunidad o lo que llamamos el Estado tiene que garantizar una especie de mínimos ¿no? pero esos mínimos están garantizados por ese ente llamado Estado o por lo que llaman el conjunto de la sociedad pero que constituyen derechos positivos pues la alimentación o la vivienda la educación o la sanidad que son derechos positivos ¿no? en el sentido de que no son derechos de la interferencia sino que son derechos yo tengo derecho de tener una serie de cosas por el mero derecho de ser ciudadano y que digamos la sociedad tiene que garantizar unos mínimos ¿no? pues todo el concepto de derechos de ciudadanía o derechos sociales que fueron formulados por un filósofo inglés derivado en un revolucionario americano después de un revolucionario francés que se llamaba Tom Paine en lo que se llama los derechos del hombre en algunos socialistas franceses tipo Luis Blanc o por ejemplo todos los discípulos de John Stuart Bill empezando por él ¿no? Rob House el juez Stephen y otros seguidores que tienen lo que se llama el liberalismo social esta idea de que yo tengo el derecho a tener cosas y que a cambio de eso sacrifico libertad ¿no? sacrifico libertad en el sentido de que estoy sujeto a una serie de restricciones estoy sujeto a un pago de tributos y a unas restricciones en mi conducta ¿no? a cambio de eso a cambio de obtener esos derechos pero claro el problema el problema que se plantea esto teóricamente es que esos derechos positivos yo creo que quien los promete engaña por un motivo podemos discutir si es bueno o malo garantizar o dar derechos de ciudadanía es un debate el problema es el debate es otro ¿puede el Estado garantizar esos derechos? por el mero por el mero dicho diga que lo garantice no porque para garantizar los derechos cualquier derecho positivo es necesario tener unos recursos previos si no hay recursos previos ¿con qué se garantiza el derecho? para tener el derecho a la educación tiene que haber medios riqueza suficiente como para poder pagar de maestros y construir edificios si yo quiero el derecho a la sanidad de hecho la sanidad está recogida en casi todas las costas del mundo pero usted va a muchos países del mundo no hay sanidad aunque lo ponga en un papel porque el Estado no tiene medios con que garantizar esa sanidad o no tiene medios con que garantizar esa vivienda o no tiene medios con que garantizar una renta misma puede decir sí pero no está garantizado y hay muchos ejemplos recientes de países que quebraron en la Argentina del 2001 o en la Rusia de la transición simplemente porque quebraron económicamente los derechos que supuestamente quebraron quedaron si se garantizaron simplemente porque no había medios ese es el primer punto que hay estamos haciendo una elección a veces un poco tramposa porque parece que es libertad versus seguridad suponiendo que los Estados son capaces de garantizar la seguridad la seguridad en el ámbito físico y la seguridad en el ámbito económico y eso es un debate que podemos tener si se puede garantizar o no si hay forma de que podamos garantizar la prensa de los servicios no porque el problema de este tipo de derechos es otro el problema es que no puede ser ejercido el riesgo es decir que es un derecho que no podemos reclamar todos a la vez es decir está presuponiendo que una parte de la sociedad que va a trabajar y va a pagar impuestos y otra que tiene derechos pero y si todos decidimos quedarnos en la cama sin hacer nada ¿quién garantizaría esos derechos? ¿no? entonces y todos a la vez no podemos reclamarnos porque no habría forma humana de financiar todo esto ¿no? pues yo digo que el primer debate que hay que tener es si esta opción que nos da Dostoyevsky entre libertad o seguridad es real es decir esto es si se puede garantizar que en ese contrato que la otra parte va a cumplir con su parte de darlo seguridad la seguridad en el sentido amplio tanto física como económica y vemos que no es capaz muchas veces de garantizar la seguridad por lo menos no puede garantizar en el sentido contractual de la palabra es decir no es un contrato estricto ¿no? pero es el primer tema muchas veces estos derechos y este falso trade-off es una especie de ilusión ilusión intelectual si cedemos libertad nos van a dar una seguridad pero muchas veces a lo mejor nos quedamos en las cosas y lo que pasa en muchos países del mundo que nos quedamos sin seguridad y nos quedamos sin libertad y no quiero poner ejemplos que a mí en clases no me gusta entrar en política no de partidos pero pueden ver en el mundo que hay muchos países que no garantizan ni seguridad ni libertad bien a pesar de permitir una cosa o la otra después ¿qué ideologías políticas son influidas por esto? yo creo que a día de hoy todas porque digamos que todas las ideologías que están en el gobierno de una forma u otra prometen satisfacer pues una serie de prestaciones una serie de servicios al conjunto de la ciudadanía entonces en este aspecto como decía Hayek todos los partidos por ejemplo en nuestro entorno de una forma u otra son socialistas puede ser bueno puede ser malo repito que no hago política en el sentido de que varían en el grado pero no en el fondo todos ellos prometen la prestación de una serie de servicios a la ciudadanía a cambio de la restricción de una serie de libertades ¿no? pues puedo discutir si es bueno o no pero todo pero este este planteamiento es especialmente visible por ejemplo en partidos de corte socialdemócrata o socialista es que cuidado que están todos estoy diciendo que están todos los partidos de lo que le llaman derecha realmente son poco menos socialistas que los otros pero no dejan de serlo ¿no? en ese aspecto y cuidado no estoy criticando aquí el socialismo estoy diciendo en este ámbito ¿no? entonces ¿qué ideologías promueven activamente esto? por lo tanto todas las ideologías socialistas y socialdemócratas plantean esta disyuntiva ¿no? y buena parte del atractivo por ejemplo de los países en su momento del socialismo real o de muchas sociedades socialdemócratas es esa especie de protección esa garantía de derechos ¿no? o de prestaciones que realiza el 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 Estado entonces vemos que uno de los atractivos del 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 socialismo real sobre todo de las economías socialistas o de muchos países de cultura socialdemócratas que supuestamente garantizan la prestación de una serie de derechos de ciudadanía a todos los que viven en él ¿no? entonces en este aspecto son especialmente atractivas ¿no? que permite la prestación que te va a dar una pues incluso que te va a dar el trabajo y lo que tú muchas de ellas reconocen el derecho al trabajo o que te van a dar pues unas rentas mínimas o unas rentas básicas o una renta de inserción ahí tenemos muchas propuestas en este en este sentido o que te garantizan una vivienda ¿no? o que te garantizan una sanidad o que te garantizan educación y después que también te garantizan pues la la seguridad o la integridad física ¿no? supuestamente son son estas ideologías repito son las que promueven más activamente este tipo de ideas ¿no? otros usan conceptos así ambivos como solidaridad como ¿no? fraternidad conceptos de estos de igualdad que es un concepto del destino en el sentido que tú estás viviendo en un mundo que supuestamente tienes todo eso garantizado cuidado y estas ideas y ahí tienes razón las teorías que son enormemente atractivas para mucha gente son muy atractivas no tienen por qué ser yo a veces me pregunto si está la naturaleza humana ser así o es algo que se ha aprendido no lo sé no sé si el ser humano es así que le gusta esta especie de paternalismo o es algo que se aprende a lo largo del tiempo yo creo que es algo en cierta forma aprendido si se fija que estudia un poco de antropología y alguna cosa no todos los pueblos se comportan así o sea hay muchos pueblos en muchas culturas o en todos pueblos que no se comportan de esta de esta forma más bien creo que es una consecuencia pues de la educativa o de una tradición o una serie de valores que se comparten con las sociedades modernas pero no no creo que sea pero en nuestras sociedades por el motivo que sea y esto sería discutible pues vemos que este tipo de ideas tienen gran aceptación ¿no? y son y entramos en debates muy muy profundos ¿no? lo vimos en la pandemia libertad o seguridad también por ejemplo no es una dicotomía como si no se pudiera compaginar de una forma u otra ¿no? pero como si fuera una dicotomía estricta ¿no? y esto opera también en muchos en muchos otros ámbitos tenemos que pagar impuestos a la fuerza pues para protegernos en el caso de la vejez o en el caso de la enfermedad o en el caso de una serie de cosas nosotros tenemos que limitar una serie de actuaciones de conductas al respecto lo que quiero decir es el discurso de creación del Estado de todo el Estado moderno del Estado después de la Segunda Guerra Mundial está esta ecuación está esta ecuación tú te limitas nosotros controlamos tus rentas controlamos lo que puedes ganar controlamos lo que puedes trabajar controlamos lo que puedes hacer a cambio te garantizamos pues una especie de subsidio vital y está presente en muchas ideas ideologías o principios ¿no? y esto es lo que saqué yo en conclusión de este libro entonces podemos podemos ver tampoco es pactar tampoco se puede sacar muchas conclusiones que son nueve destapes además ¿no? aunque podríamos desarrollarlas mucho pero la idea es uno ¿de dónde viene el Estado? ¿tiene razón el demonio que está en su poder? es que desarrollamos este punto o dos ¿esta decotomía de libertad o igualdad que tan pesimista es en Rostoyevsky ¿es verdad o no? es decir ¿podría existir una sociedad en la que personas escogiesen voluntariamente su libertad asumiendo las consecuencias de su libertad obviamente ¿no? que son el riesgo pues puede ser la pobreza puede ser una cosa o preferimos la seguridad yo digo que tan natural no debe ser repito en los animales esto no se ve y en muchos pueblos esto no se ve ahora esto es lo que podemos debatir pero que esta idea funciona que esta idea opera que esta idea es atractiva que esta idea la escucho incluso a muchas personas jóvenes ¿no? que lo diga yo pues tiene una lógica porque voy viajo entonces yo sí que necesito más seguridad este tipo de cosas pero que lo digan los jóvenes pues no lo veo yo no lo veo yo tan no lo veo yo tan claro ¿no? que tiene que ser naturalmente así y esto ahora me gustaría escuchar sus opiniones a ver qué dicen porque yo cuando vengo a hablar de estas cosas es para escucharlas a ustedes si es para hablar de ellos solo yo les mando un vídeo y ya está que vamos antes lo que quiero es ver qué piensan ustedes qué piensan los jóvenes de estas cosas de estos temas las que vean ustedes pertinentes ok pues hablemos turno para quien quiera hacer preguntas todos a la vez ¿no? a ver la juventud catalana quiero ver qué preguntas ves bueno que se lo hagan y para el chat pues de aquí y de aquí o bueno te seo gracias Miquel pues no lo que iba a preguntar era sobre la solución que podemos sacar a esta necesidad del hombre como de tener una autoridad un milagro y un un misterio así que porque al final el gran inquisidor va a Cristo le acaba dando un abrazo al gran inquisidor y se va sí y le deja y le deja ir así que pregunto si es al final ¿qué soluciones puedes dar a esta a esta falta de autoridad si es este amor tan más teológico que presenta al tratarse de Jesús o cuál a ver Cristo se niega por lo que veo yo a usar las fuertes potenciales de poder que tiene porque el milagro hacer milagros es una forma muy fácil de hacerse obedecer ¿no? si llega una persona empieza a hacer milagros aquí en su clase pues y los milagros son evidentes es difícil que no lo obedezca ¿no? sí entonces es renuncia también renuncia a usar su autoridad y o su conocimiento de tal forma que las masas lo sigan simplemente quiero que lo sigan por amor no quiere usar de su poder y por eso es un texto muy influyente que influye en el sentido de decir que Cristo no renuncia podría usar la fuerza y obligarnos a todos a obedecer bien directamente viene a través del demonio ¿no? que el demonio nos esfuerce a obedecerle a seguirle y a seguir sus mandamientos obviamente si nos castiga con castigos también muy evidentes ¿no? aquí hay un peque y le cae un rayo en la cabeza una cosa por el estilo ¿no? que en una agilidad le da un golpe con una espada en la cabeza pues así sería muy fácil obedecerlo pero no seríamos libres lo que está diciendo es que tenemos que ser libres es decir que no puede imponerlo y las formas que tiene de imponerlo son esas que se decían de la autoridad el misterio o el milagro ¿no? pero renuncia a usarlas porque debemos y ahí está una idea de religión para ser para ser cristianos o para conseguir el maldito de Dios no podemos usarlo por la fuerza esto fue un viejo debate medieval que se usa para muchos otros temas ¿no? que preguntaba por ejemplo ¿el pecado debe estar prohibido o debe ser libre? ¿no? ¿debe ser libre? tiene que ser libre porque no hay concepto de pecado el pecado o la virtud es cuando usted tiene el pecado adelante y lo rechaza es usted virtuoso si lo viene no va a comportarse bien es como es como el debate sobre el mal ¿no? si usted imagina que tiene un ángel encima de su cabeza así con los brazos cruzados cuando usted se porte mal ¡pah! le da un golpe en la cabeza no o le da como un palo no oiga está muy bien pero usted no es libre solo puede portarse bien entonces no hay virtud ninguna en su comportamiento ¿me explico? entonces lo que y eso se usó también por ejemplo en los debates por ejemplo en los debates sobre la liberalización de las drogas o otros vicios se usó este argumento mire usted puede ser libre de hacer lo que quiera el pecado es suyo yo no lo puedo estar todo el día prohibiéndole hacer cosas ¿no? entonces no sería libre ni podríamos hablar de pecado entonces lo que está diciendo es el mensaje de Dios el mensaje que nos plantea Cristo que nos plantea el gran inquisidor es si tenemos que seguir la religión tenemos que seguirla libremente no porque nos castiguen no porque nos cohesionen sería muy fácil repito usar milagros y convencernos de todo ¿no? entonces no había libertad bueno ¿explico? sí, sí la segunda pregunta era bueno primero explico aquí muchos son de San Cugat y yo soy de un pueblo una ciudad que hay al lado que se llama Rubí sí que no es una no es una ciudad no es una ciudad de bien como San Cugat son por los opuestos se puede decir sí y bueno en Rubí no hay tampoco tanto trabajo limpio como se puede decir en San Cugat sí así que pregunto ¿podría ser una solución este contramercado este agorismo para para subsanar esta esta violencia del Estado este evitar con un mercado negro es que el mercado el mercado no es negro se hace negro el Estado lo hace negro a ver usted prohíbe cualquier cosa por ejemplo en Cuba no hay leche condensada hay un mercado negro de leche condensada y hay un mercado negro de novelas porque algunas están censuradas no cualquier cosa que usted prohíba va a generar si hay demanda de ella va a generar un mercado negro o sea la gente no va a dejar de consumirla porque eso lo prohíba simplemente recurrirá a mercados negros lo que vive Rubí es si es verdad lo que dice usted es que hay cosas más prohibidas digamos que los ciudadanos de Rubí negocian con ellas no porque se refiere a droga o cosas de ese estilo doy fe doy fe bueno claro pues ahí está la cuestión a ver si la droga fuera libre lo que pasa es que seguramente no la vendrían los de Rubí la vendería la casa vale para casa fíjera no a ver si ustedes teclean en sus computadores que lo tienen delante las drogas de nuestros abuelos esa frase les aparece en su computador pues al papa anunciando cocaína y es verdad o ven anuncios del ABC de 1911 no estoy hablando de prensa extrema no estoy hablando de periodo radical estoy hablando del ABC de 1911 pues anuncios de heroína vaya la mejor para los niños para eso se usaba para eso se usaba y ustedes la tomaron también lo que pasa es que ahora le llaman codeína que es heroína atinuada pero es que antes se vendía y se anunciaba en la prensa es que era una medicina legal cuando se prohibió pues ahora se vendía y traficía en el mercado negro ¿no? pero cualquier bien es susceptible de ser vendido en el mercado negro no solo la heroína o la cocaína o cualquier otro tipo de cualquier otro tipo de bien de este estilo cualquier bien que prohíba usted el juego o las zapatillas de marca cualquier cosa así va a haber un mercado negro de ellas si hay demanda de ellas pero la venderían por ahí los de Rubí pero me quiero meter con los de Rubí que no sé como son seguro que son una gente excepcional sí lo hice no no pero me refería a que si el uso del mercado negro era una opción para abandonar el estado como la 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 esa es que quieren vivir al margen del estado yo tampoco a ver porque ellos no se puede vivir al margen del estado eso lo que piensa con quien está muy bien porque viven una especie de comuna si viven así al margen pero no pueden evitar al final tener que usar usar algún tipo de bienes estatales tipo carreteras o tipo de bienes de transporto o usar algún tipo de dinero o una cosa por el estilo ¿no? muy difícil evitar esto yo más bien me gustaría pues reducir su papel reducir su peso. Esa es mi idea. ¿Y a cuánto la reduciría usted el tamaño del Estado o comunidad? No hay que demostrarme si hay algo que no se puede prestar de forma pacífica, si hay algo que no se puede prestar de forma pacífica que lo haga el Estado. Yo aún no conocí nada. Yo como Sumpeter decía que no conocía nada que no hubiera sido prestado alguna vez de forma pacífica y de forma privada, a través del intercambio. Porque ahí entramos en otro tema que plantea, por ejemplo, filósofos políticos como Weber, ¿no? Que dan un punto filósofico muy interesante. Es decir, ¿es posible financiar las actividades que presta el Estado en ausencia de violencia? Esa es la pregunta que se hace. ¿Y lo es? ¿Qué? ¿Y lo es? Yo creo que no, si me dicen alguna. Ahí está la clave del asunto. Cuando hablamos del Estado como algo maligno, que es un debate, repito, tampoco tiene que ser como lo diga yo, pero es un debate difícil. La idea es que el Estado nace de la violencia, porque sus prestaciones nacen de la violencia. La idea sería, ¿es posible sustituir esa prestación, digamos, con el uso de la violencia de determinados bienes y servicios, que muchos de ellos son buenos, no estoy criticando eso, por una prestación de servicios en la que la violencia esté ausente? Sí. Dígame alguna cosa que no haya sido prestada por la violencia. Directo o indirectamente. El amor de mi madre. No, creo que no viene por ningún lado el amor de mi madre. ¿Qué? El amor de mi madre. No, me refiero. O algo material. Me refiero a una prestación estatal que no haya sido financiada por la violencia. O financiada o que se usa la violencia a su prestación. Ese es el debate. Es el debate que nos plantea el demonio, el demonio en la Biblia, y es el debate que podemos tener. Cuidado, a lo mejor es imprescindible. ¿Qué hay esa violencia? Ahí está el debate de todos los bienes públicos, hay otro tipo de debates. Pero la pregunta es, ¿existe algún bien que no haya sido prestado así? De los bienes que presta el Estado. Y segundo, ¿sería posible financiar o prestar los servicios en la ausencia de algún monopolio de la violencia? De la definición que era Max Weber, por ejemplo, de Estado. Bueno, sí, por ejemplo, el otro día vino a hacer una charla Ángel Barahona. Sí. Y nos dio una teoría mimética. Y dice que el hombre es un animal, un ser, constitutivamente mimético. Sí. Y que al final llevamos la violencia trínseca. Pues mimético de algo. Si usaba una regresión al principio, nosotros imitamos, ¿vale? Nos imitamos unos a otros, pero tuvo que ser uno el primero a ser imitado. ¿No? Sí, sí. O sea, tuvo que haber un primero que usara la violencia, para poder ser imitado después. Y entonces, ¿cómo se cierra el ciclo? No, se cierra el ciclo. O sea, que hay un primero que toma sus decisiones. Y los demás pueden imitarlo o no. Y la imitación también es algo consciente. No es algo que sea automático. De hecho, usted, seguramente, tiene sus referencias, tiene sus modelos, y yo tengo otros. O sea, para que usted tendrá unos modelos estéticos, de cómo vestir, de cómo peinarse, de cómo comportarse, etcétera, ¿no? Y usted, pues, imita o sigue los modelos que usted entiende, pues, apropiados para un joven de su edad. ¿No? Pero, ¿qué dice que todos sus compañeros imiten los mismos modelos? No, pues, pregúntaselo a ellos. ¿Eh? Los modelos bien variados y valenpintos. ¿No? Sí, porque... Bueno, muchas gracias. Gracias a usted. ¿Alguna pregunta más? No, pues, que tardes. Siéntete ahí... A ver que se me vea. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, yo me gustaría hacer una pregunta sobre el... Me acerco el micro, ¿eh? Me acerco el micro. Usted ha dicho, y yo creo que es cierto, que los estados nacen de la violencia y que es un grupo concreto, organizado, que el que, digamos, se hace con el control del resto de la sociedad formando lo que sería el estado, ¿no? Entonces, mi pregunta sería, ¿es el estado inevitable realmente? Porque siempre va a haber un grupo o una razón por la cual se puede imponer, pues, ese grupo al resto de la población. Es un viejo debate, aunque ha publicado un trabajo reciente criticando la tesis de Randall-Holkopf, que es el que defiende estas teorías del estado es inevitable. A ver, inevitable no es. Por casualidad, estuve leyendo esta mañana una historia del estado, y decía, bueno, lo dicen todos los antropólogos, el estado tiene 5.000 años, en el mejor de los casos. En el caso de los estados más antiguos, y no era un estado que hubiera ocupado todo el mundo. El estado nace en ciudades como Uruk, pues, nace en algunas ciudades de la costa del Pacífico americano, en la zona del Perú y por ahí, nace en Babilonia y nace en algunas zonas de Asia. Pero nace hace el mejor, en el más antiguo de los casos, como 5.000 años desde el día de hoy, ¿no? Y antes, hasta 200.000 años que tiene ese humano, como vivía ese humano. Cuidado. ¿Y qué estado más antiguo tuviera 5.000 años? No quiere decir que el estado estuviera teniendo por toda la tierra. De hecho, el estado no se extiende por toda la tierra hasta el siglo XIX. Antes había amplias zonas de no estatalidad. ¿No? Lo que se llama Scott, James Scott, la zona de Zomia, por ejemplo, ¿no? Es una zona en el sudeste asiático, todo lo que es Camboya, el parque de la India, el Vietnam y así. Esas zonas no tuvieron un estado hasta el siglo XX, 19-20. Entonces, inevitable no es, porque esas personas pudieron comer, vivir y llegan hasta el día de hoy. O sea, que sin estado pudiéramos vivir. Otra cosa, si nos gusta como vivir o no, es otra cuestión. Pero que es inevitable, no es inevitable, ¿no? Dos. El estado como tal, lo entendemos moderno, no existe. en el sentido de que no tiene existencia ontológica. Es decir, yo no puedo ir a cenar con España esta noche. No. Lo que hay es un grupo de personas organizadas, organizadas, muy bien organizadas, porque están organizadas en la anarquía, de hecho, solo en la anarquía pueden funcionar también, ¿no? Están organizadas. Dentro del estado, es una cosa que a lo mejor no lo van a entender, dentro del estado no hay poder. Dentro de él no hay poder. El poder es lo que hacen ellos contra el resto. Pero no hay poder. Se tiene esto. ¿No? Esas personas organizadas extraen rentas del resto de la sociedad. Pero son personas. Y su origen es un origen, está discutido. Por ejemplo, la tesis de Carneiro, no sé si la conocen, del encapsulamiento, de Robert Carneiro. O las tesis de Tilly, por ejemplo, o de otros autores. Carneiro, lo que dice, plantea una tesis de encapsulamiento. Es decir, grupos de nómadas, gente que iba a caballo, que se desplazaban, tipo unos, o tipo mongoles, o gente de ese... ábaros, o gente de ese tipo que había antes, que le gustaba desplazarse y así, pues saqueaban, saqueaban a los campesinos y le quitaban el excedente. Vale. Pero un día de ellos, alguno de ellos, en un sitio cerrado, en un sitio encapsulado, en un valle, cierran el valle, lo encapsulan, lo cierran, y dicen, a partir de hoy, en vez de andar por el día, todo el día por el día caballo, vamos a esclavizar a estos campesinos. Y a partir de ahora, nos tienen que dar el 10% de lo que ganan. Y... al jefe de los bandidos le llama rey, a los amigos le llama esconde, duque o marqués, y ahí tienes un estado montado. ¿No? Pero el origen es un origen de guerra, de lo que le llama Alexander Roustou, superestratificación. Es decir, que los estados derivan de conquistas, de grupos armados que vienen del extranjero, que se superestratifican por la población y le quitan tributo. Ustedes viven cerca de Francia, ¿por qué Francia se llama Francia? Porque fue siempre la Galia. ¿Quiénes son los francos? Ustedes que saben mi historia. ¿Quiénes son los francos sabios? El profesor Casayuan, apura para que lo sepa. Venga. ¿Quiénes sean los francos? Un pueblo bárbaro. Ajá. ¿Y qué hizo? Invadir Francia. Bueno, la zona que ahora es Francia. Sí. ¿Y qué hicieron aquí? ¿Y sus francos? Imponer sus normas, sus costumbres. Y como atributo también, de paso, ¿no? ¿Qué? Y los godos, los suegos, los vándalos, los salanos, los lombardos, estos que eran todos. Es decir, los vándalos que cogían fama, que eran muy brutos, cuando quemaban, en el sur de España, cuando quemaban todas las ciudades y las saquearon, después, ¿qué hicieron? Pagaron la cuenta, ¿qué hicieron? Pues, apiñaban todo lo que habíais y echaron lo que habíais y pusieron ellos a cobrar tributo allí, después conquistaron el norte de África, por ejemplo, ¿no? y los árabes que vieron a España, ¿qué era? Lo mismo, lo mismo, sí. ¿Qué? Lo mismo, lo mismo. ¿Y los españoles en América? Parecido también, ¿no? O los romanos, cuando llegaron aquí, o los dorios, en Grecia, o los sabios en la India, ¿no? La tesis es, la tesis de Rostov, grupos de personas, grupos de bandidos armados, se encuentran conquistando un territorio, lo dominan, echar a los cambiantes y ponen ellos a mandarle a cobrar tributo a ellos. Pero son unos pocos miles. Esa es la tesis del origen del Estado. ¿Qué cree esto más convienzante o a ver, de visión, no estarán estudiando ustedes, ¿no?, en filosofía. ¿Les suena? Sí, en fin. Nunca hablan del empirismo y estas cosas. Debe decir, una parte de filósofo, que había tratado sobre la naturaleza humana, tiene una historia en Inglaterra. Y cuenta así, y perdón, si hablo mal, porque es como dices. Habla de la realeza británica, de la reina de Inglaterra, de la ley de Inglaterra, de la ley de Inglaterra, era en su época. Y dice, un bastardo, hijo de una puta, y sus amigos, como dice él, se juntaron, conquistaron Inglaterra, echaron a los reyes antiguos y se pusieron ellos. Bien, al jefe de los bandidos le llamaron rey. y a sus amigos constituyeron la florinata de la aristocracia británica. ¿Es verdad lo que dice o no? Sí, es decir, el rey de Inglaterra, la reina de Inglaterra, no desciende de ese bastardo. El de Niedria, ¿quién? Y los rey de Inglaterra, y estos colores tan finos que ven las películas, no desciende de los amigos del bandido. Aquí está refiriendo que el Estado, un grupo de personas, aunque no sea exactamente el Estado de ellos, que se organizaron en su momento, constituyeron el poder y dominan al resto de la población. ¿Qué ha cambiado la forma? Sí, ha cambiado la forma. Que el Estado no es como antes, tampoco es como antes, efectivamente el Estado de hoy no es tan violento ni discriminado a día de hoy con su población. Eso está claro. Y que ha cambiado muchas cosas. Pero en esencia no es la misma. Pero de ahí viene, de ahí viene mi pregunta un poco. Si ahora en España, por arte de magia, se pudiera quitar el Estado y todo lo que queda, todo el rastro que quedase del Estado, ¿no pasaría lo mismo? O sea, ¿no habría otro grupo de personas que vendrían a España a imponerse por encima del rey? Eso son, bueno, son debates que nos gustan mucho a nosotros. Primero, si desapareciera el Estado, que no desaparecería así de la noche a la mañana, ¿no? Sino que se iría dando a través de pequeñas como secesiones, ¿no? Secesiones de grupos que se van marchando y operan al margen del Estado. plantea microestados tipo IHST que sean los primeros a llevar a cabo esto, ¿no? Sería una especie de secesión que tú apartas de esto y simplemente a partir de entonces funcionas con tus propias normas. Pero obviamente sería en el futuro. No será en el pasado, ¿sí o no? En el futuro será si esta cosa hipotética se diese algún día, ¿será por qué triunfan ideas de este estilo? ¿sí o no? No creo que sea porque sí. Será porque triunfan o porque hay un porcentaje significativo de la población que sabe y entiende de estas teorías, ¿no? Pues las personas si estuvieran así articularían sistemas de defensa o de seguridad adecuadas a esto. Porque aquí tenemos otro debate que es más fácil de conquistar o de dominar ¿un pueblo ártico o un pueblo anártico? ¿Usted qué piensa? Bueno, evidentemente un pueblo anártico. ¿Es más difícil o más fácil? Más difícil. Más difícil. Bueno, hay muchos ejemplos pero la conquista de América lo tienen. Los estados gammis, aztecas e incas cayeron en semanas. Los comanches que son anárquicos o los apaches mejor dicho los apaches que son anárquicos no pudieron con ellos. Es más, le ganaron terreno a los españoles. Porque no tenían... ¿lo tienen España sin ir más lejos? No. Por ejemplo, los romanos tardaron algo así como dos o tres siglos en conquistar España. Pero los monos lo conquistaron en unos meses. Los árabes conquistaron unos meses. ¿Por qué? Porque ya habíamos estado centralizados, había carreteras, había una comunicación, ya había una cabeza. Es muy fácil de conquistar eso. Cuando no había nada es muy difícil de conquistar. No. Pero claro, si llegara a dar esta situación hipotética en el futuro será tocar en la conciencia de ese tipo de temas. Ya estos problemas se plantearían de acuerdo con este tipo de cosas. No sería una situación como la anterior en la que muy pocas personas... Scott, cuando habla de los estados, lo que nos dice es que las personas que se vieron sometidas al principio del estado no sabían lo que les venía encima. Porque era una cosa nueva. No sabían lo que les venía encima. Y Scott también nos dice que buena parte de estas poblaciones que hay en Zomia son poblaciones que escaparon de la estatalidad. Quisieron escapar de la estatalidad, no quisieron estar dominadas por príncipes. Y eso que, por ejemplo, en la Biblia, creo que es el libro de Samuel, advierte muy bien a los israelitas contra el rey. ¿No? Pero esta es la idea. Es decir, que son muchas ideas complejas. Por eso digo, que muchas veces es muy bueno este tipo de ideas, aunque no las vean, digamos, factibles, y probablemente no lo sean a corto plazo, lo que sí que les obliga es a pensar, a ver, ¿el estado cómo está organizado internamente? ¿Qué es eso del estado que nos gobierna? ¿No? A nosotros nos dicen así una serie de cosas, ¿no? No lo representan con una serie de símbolos, ¿no? o una serie de instituciones, pero exactamente eso que es, el estado moderno es muy inteligente porque es abstracto. ¿En qué sentido? Nosotros pagamos impuestos a Galicia, a Cataluña, a España, a lo que sea, ¿no? Pensando que solo damos a Cataluña, que es una especie de abstracto. ¿Qué realmente lo recalco de Esperabón? Después lo reparte como quiere, o Pedro Sánchez, o Fijó, cogen el dinero y después lo reparten como quiere. Como quiere o no, porque con los procedimientos realmente el dinero que no gasta y lo reparte son ellos. No lo reparten España, lo reparten estas personas. ¿No? Pero la pregunta es si en vez de pagárselo a Cataluña, si lo pagáramos a Aragonés, pagaríamos tanto. O al rey. ¿No? No, no. No, no. Usted le pagaba dinero a un rey. Sí. Que era una persona. Y la veía allí, gorda, opulenta, con su palacio y cosas así. Pero le pagaba impuestos a esa persona. Y le debía lealtad a esa persona. Ahora se cambió. Sigue pagándole impuestos a esas personas, pero supuestamente se los paga a un ente abstracto. No sé si se da cuenta. Ustedes, si tienen que pagar el dinero al rey, le pagaría lo mismo que le pagan ahora. No. No, es verdad. No, no. ¿Qué? No, que sí, que sí, que lo entiendo. Pero no se lo pagan a una extracción, lo pagan a un ente así como raro. Bueno, y ahí está la inteligencia de los Estados Unidos, que son abstractos, que son corporaciones, de hecho. Y responsables, además. Entonces, ahí está la gracia del asunto, la inteligencia del asunto. Pero, si ustedes se molestan en estudiar estas cosas, ve que hay un montón de preguntas. Por ejemplo, cuando les digo que el gobierno es anártico internamente, lo entiendo. Yo creo que sí que lo entiendo. Yo sí. A Inés Arrimada solo le escapan muchos diputados, ¿no? ¿Puede agarrarlos y decirle que se quede? No. ¿No? Si ahora, yo qué sé, Podemos, o lo compás en Cataluña, ¿no? Ahora dice la CUP que no le da la gana de apoyar al gobierno. Se lo tira abajo, ¿sí o no? Y puede hacer algo aragonés, o puede hacer algo a la borracha, o puede hacer algo para detenerlos. Los gobiernos de coalición son anárticos, pero también las relaciones dentro de un partido son anárticas y también entre los distintos poderes del Estado son anárticas, por extraño que les parezca. Se cortó la cosa. Creo que se cortó. Bueno, Hola. Gracias. No. 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 No, no. Hemos perdido un rato. No. Quiero decir que la idea es esta, que es una idea de que los estados son anárticos. Quiero decir que este tipo de cosas no es para que ustedes salgan a la calle y protesten como así, sino para que intenten entender cómo funciona el poder político y, si a alguno de ustedes les interesa, que siga estudiando o profundizando nuestros temas. No. Quiero que también muchas veces que vean es que, por ejemplo, los estados son anárticos interiormente. Tanto dentro de lo que yo... Tanto lo que opinamos en el gobierno, como con respecto al resto de los factores que componen el estado, ¿no? Y quiero que vean que, por ejemplo, las relaciones anárticas son omnipresentes y son las más estables, por muy extraño que les parezca, ¿no? Por ejemplo, ¿una empresa es anártica o no? Una empresa no, internamente no, ¿no? ¿Cómo? ¿Internamente se refiere? ¿Sí? Eh, no. Sí, pues sí. ¿Usted puede mañana decidir no ir a trabajar si le da la gana? Ah, bueno, sí. ¿Qué? Sí, eso es cierto. ¿Y el patrón puede agarrarlo y hacerlo ir? No. Entonces se entiende que la relación es de mutuo intercambio o de mutuo beneficio. Si usted va a trabajar es porque lo conviene y su patrón lo tiene allí es porque lo conviene allí también, ¿sí o no? Pero no es una relación de fuerza. ¿Una relación de amigos, una pandilla, es anárquica o es anárquica? Anárquica. Anárquica por completo. ¿Y muchas de ellas son estables o no? Sí. ¿Una relación de pareja es anárquica o es anárquica? Anárquica. Anárquica. ¿Una iglesia es anárquica o es anárquica? Anárquica. Anárquica. Miren ahí su obispo. ¿Cómo se marchó? ¿No? ¿Y el papa no pudo hacer mal? Ni los fieles ni nadie. 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 Se marchó el punto. Por su relación de mutuo asociación. Las iglesias... Y la iglesia es la institución más antigua de la anarquía. Y no hay arquía dentro de ella. Después, por ejemplo, el sistema internacional, que es anárquico o es ártico. O sea, ¿los estados entre sí operan anarquía o anarquía? Anarquía. Anarquía. ¿Y son estables o no? Sí. Pueden llegar a pactos, acuerdos... Tienen un montón de convenios y de cosas, ¿no? De hecho, hay sistemas de correos, por ejemplo, entre países. Hay sistemas de mutuo asociación de monedas. Hay acuerdos de reciprocidad en la justicia penal, en nuestra adicción. Y alguien que lo fuerza. No. No. Y de hecho, a día de hoy, casi no hay guerras entre estados. Las guerras son dentro de los estados. ¿Me explico? Es decir, solo quiero que vean ese fenómeno. Antes de pensar si una cosa es utópica o no. Solo quiero que vean con otros ojos las relaciones. Y que ven que ustedes, en su clase, en su vida privada, etc., se ordenan perfectamente y funcionan en anarquía. Y funcionan muy bien. Las relaciones más estables que tienen ustedes son de esa categoría. Simplemente están por lo que les apetece y es porque tienen un beneficio unos con los otros. Beneficios psicológicos, ¿no? Y lo que quiere que el Estado, internamente, también funciona así. Precisamente, como está también concesionado, es como puede ejercer su fuerza. Sobre los demás. Pero claro, esto no es muy intuitivo, es contraintuitivo. Por lo menos, no parece ser lo que les explico. No parece que sin fuerza no hay orden. Es al revés. El viejo Prudum decía que la anarquía es la madre del orden. Y solo puede haber orden social cuando no hay fuerza. Y la mejor prueba de los sistemas de mercado. La maravilla de que usted tenga una mascarilla en la boca. La maravilla de que ustedes tengan un lápiz. ¿No? ¿Cuánta gente hace falta para hacer un lápiz? Sí, muchas. Muchas. Luego un mil o dos mil millones de personas. ¿Sí o no? Desde el principio al fin del proceso. ¿Y cómo se coordina eso? ¿Y cómo por cincuenta céntimos tiene un magnífico lápiz? En su casa. ¿A un lado de su casa? ¿Cómo se coordina todo eso? Eso es lo que muchas veces es lo que nos pregunta. Los Estados lo que hacen normalmente es interferir en esos procesos. Romperlos. Por eso los critico. Porque, digamos, tanto de relaciones que son ordenadas, que son pacíficas, que son de mucho intercambio, digamos, interfieren con la fuerza. Esta es la razón principal, digamos, que se le plantea al Estado cuando se discute si es benign o mal. Sí. Esa es la cuestión. Se puede tener, claro. Es más. De hecho, es un debate de uso áfrico de gran altura, ¿eh? No quiere decir que yo tenga todas las respuestas ni que tenga razón lo que estoy diciendo. Simplemente planteo preguntas. ¿Qué más? Sí. Tenemos otra pregunta. Perfecto. Pues muchas gracias. ¿A usted? ¿A usted? Dos preguntas más, si no le va mal. Dos más. Venga. Hola. Buenas tardes. Gracias. Bueno, mi pregunta era, que has dicho, bueno, yo he llegado un poco tarde, pero por lo que has dicho, las relaciones en el Estado son anárquicas. Entonces, mi pregunta es, que en caso de que sean anárquicas, esta sensación de poder del Estado, ¿de dónde surge? El poder. Imagine que usted y yo fundamos una banda de atracadores. Vale. Vale, vale, vale. Vale. Ese banda d встречa y sacamos pistolas y atracamos a sus compañeros, es un ejemplo, ¿no? Pero usted y yo, cuando empezamos, ¿cómo está? ¿En qué situación estamos? ¿de anarquía o de anarquía? Anárquía. Entre nosotros. Es anarquía. Nosotros nos juntamos, pactamos, atacar a otra persona. Hacemos una acción común. Pero una vez que usamos una acción coordinada entre tres o cuatro, podemos, si estamos armados, dominar al resto de la clase. ¿Sí o no? Porque nosotros estamos organizados y ellos no. Ellos no contaban con esto. ¿Me explico? Pero la relación originaria entre usted y yo es anártica. Es lo que estoy diciendo. Y es más, solo se puede organizar en anarquía una cosa de este estilo. Porque si yo, viene usted conmigo a atracar a estas personas, forzada, porque yo le pongo una pistola a usted trabajar, no creo que duremos mucho. En cuanto puedes escaparar, ¿me explico? Sí. O sea, para que haya una relación, a lo mejor no es fácil de entender, pero para que haya una relación original, de cooperación, para poder, digamos, dominar a otro expresor, o para hacer cualquier otra cosa, no solo para dominar. Es necesaria que la relación originaria sea en anarquía, sea para algún tipo de pacto. ¿Me explico? Sí. Usted tiene que ir a forzar a atracarlos a ellos. Usted no va a trabajar bien. ¿Me explico? En cuanto puedas escaparar, o a lo mejor me dispara a mí. Sí. ¿Me explico? Solo podemos cooperar si vamos de acuerdo los dos para repartirnos el botín. Tenemos que tener un pacto entre usted y yo, premios, y usted y yo pactamos y que podemos dominar el resto. ¿Me explico? Sí, pero, claro, entonces, entonces, me viene a la cabeza ahora esto del origen del Estado como un pacto. Entonces, ¿en ese caso el origen del Estado como pacto sería el pacto entre unos pocos para dominar a otros? ¿O de todas? No, a ver, el origen del pacto lo plantean muchos autores. Está en la Biblia ya, es el concepto de Covenant. No es el concepto, es un concepto de un pacto entre las personas que nos dice que cedemos soberanía a un ente superior para que nos proteja. Esa es la tesis de Hobbes, por ejemplo, la tesis también de la forma de Locke, de Rousseau, de muchos autores contractualistas, de Buchanan, de Nozick, de Ross, que son las contractualistas modernas. Ese contrato, primero, ese contrato usted lo firmó. ¿Cómo? No. El móvil, usted el contrato. No lo digo porque si usted, ustedes jóvenes tienen teléfonos móviles, ¿no? Sí. Pongan, con ello le manda a usted un recibo de 50 euros, yo que sé, de Orange. Usted me dice, señora, yo no tengo contrato con Orange. ¿Cómo le va a pagar 50 euros? Pero es un contrato tácito. Le digo yo, no, no, no. Le dirá usted, contrato, para ser un contrato, dice que tengo que firmarlo yo, darle mi número de cuenta, mi carna de entidad, y tengo que firmarlo expresamente. No me vale que es un contrato tácito, ¿no? O sea, usted pondría en el grito en el cielo por un contrato de teléfono de 40 euros que no firmó. O por un contrato de luz que no firmó. ¿Sí o no? Sí, sí. Quiere firmarlo. O sea, usted monta un lío por 40 euros, pero por un contrato que le va a llevar la mitad de lo que gana, ¿no? Que le puede restringir sus libertades de movimiento. Eso no hay que firmarlo, eso es un tácito. No. Eso lo digo porque hay un filósofo que se llama Lisander Spooner, un libro que se llama sin tradición, que analiza el contrato social ese de forma jurídica y dice que no resiste un análisis jurídico la teoría del contrato social. Más supuestamente, si todos éramos lobos unos contra los otros, o el hombre es un obro para el hombre, ¿no? Si estuviéramos peleando, ¿cómo es que podemos pactar? El concepto de pacto implica civilización, implica la capacidad de reciprocidad, implica que usted y yo podemos entendernos según sea la fuerza. Entonces, ya se está contradiciendo. Desde el momento en que hacemos un pacto es porque no hace falta un pacto. Lo que digo es que el contrato original, la forma de organizar los estados, se organizan entre sí, los gobernantes, entre ellos, de forma análtica. Entonces, no hay relaciones de poder entre ellos, hay relaciones pues de intercambio, o sea, de mutuo beneficio, o relaciones de tipo ideológico, en el sentido de que tienen creencias comunes, pero no porque tengan fuerza unos sobre los otros. ¿Me explico? Sí. Si no, ¿cómo me explicaría usted, por ejemplo, el fenómeno de un golpe de Estado? Claro. A ver, piensen en Franco, piensen en Pinochet. Franco era parte del Estado también, ¿sí o no? No metía churros, ¿a qué se dedicaba Franco? ¿Dicador? Era un alto general, no era un general, era un general de una provincia entera. Y un día se levanta con sus tropas, él mola y otros más, vale. y Casar Esquiroga le dice a Rindic, y Paco dice, no me da la gana. Ven a buscarme. ¿No? O Allende le dice a Pinochet Rindic, y Pinochet dice, no me da la gana. ¿No? 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 No tiene poder sobre ellos. No pude hacerle cumplir. ¿Me explico? La única forma de gobernar a Franco era tenerlo como aliado, contento, pero no tiene poder sobre él. Por eso le decía antes, si Pedro se podría impedir que podemos marchar. Que le coge una pistola, le da con un palo, ¿qué les hace? Tiene que aguantarse y dejar que se marche. ¿No? Por eso digo que entre ellos hay relaciones, no es fácil a lo mejor de ver, pero relaciones son de pacto, no son de poder. Pero como se juntan entre ellos, sí que usan el poder sobre el resto. Porque están organizados. El resto social, no. ¿Cuál es la ventaja de un policía sobre los ladrones? Los ladrones normalmente son más que los policías. ¿Por qué ganan los policías siempre a los ladrones? Porque se organizan. Porque están organizados. Y los ladrones, no. Son 4.000 policías contra cada ladrón en concreto. ¿Me explico? Y los ladrones, en cambio, no tienen esa organización. No tienen unos números de teléfono, no tienen unos sitios a que llamarse, no tienen unos protocolos de actuación. Un policía llama y todas las policías, por ejemplo, de Cataluña, de los Mossos, están conectadas. Y entonces todos los Mossos de Cataluña empiezan a buscar delincuentes. En cambio, el ladrón está en el solo. Entonces es fácil que lo prendan. Pues ese es el principio, la esencia del poder del Estado. Están organizados, están organizados entre ellos, cooperan mucho para imponerse al resto de la población. Caen en el mercado de nosotros por separado. Entonces, si el pueblo se organizase y se pusiera de acuerdo, es cuando se haga una revolución, ¿no? Así es. Pero normalmente, sí, pero normalmente requiere una organización previa. Y en los momentos que organizan al pueblo son que se puedan suavecer en el puesto después. Ya. Y si, por ejemplo, si les gusta la filosofía de Tien de la Boletín, ¿no? En su libro El Contra Uno, se llama así. O... Tiene varios títulos, ¿no? Pero el Tien de la Boletín en su libro explica esto. Es decir, el gobierno son muy pocos pero están muy bien organizados. Nuestra población, si fuera capaz de organizar, esto no duraba nada. De hecho, el Estado lo que más teme son las rebeliones. Porque no las puede controlar. Por eso ceden muchas veces delante de rebeliones. Estamos de la infancia, por ejemplo, con el hecho de la cosa para ellos, como el gobierno cedido. Y como puede ceder delante de una protesta bien organizada. Pero sí, sí, el pueblo, si se organiza, el Estado no puede comer. Pero por eso ataca a los primeros que se levantan. La estrategia de los Estados siempre es que los primeros que se levantan los primeros que se hacen es intentar atacarlos. O intentar disolverlos. O mejor aún, los co-opta. Es decir, si alguno de ustedes saliera un joven muy bien organizado, ¿no? Con muchas capacidades políticas, lo que harán será co-optarlo y meterlo dentro. Y no dejar programices de fuera. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Muchas gracias. Gracias a usted. Hola, profesor Bastos. Soy profesor en el Colegio de Filosofía. Me ha costado entender algunas palabras. ¿Usted utiliza el término anarquía como sinónimo de ausencia de violencia? Sí. Claro. O sea, ¿le escuchamos? Sí. Sí. ¿No? Lo utiliza... A ver, no sé si me explico. A lo mejor no lo expliqué. Yo uso la definición de daros, la definición de poder que implica que usted... Yo tengo poder sobre usted, usted sobre mí. si yo hago... Yo consigo que usted haga una cosa que yo quiero a uno queriendo usted. Claro. Entonces, poder para mí, y sé que la definición es discutida, es violencia. Claro. Por dos motivos. Si yo... Porque tengo dos... Puedo usar la violencia, puedo darle dinero, usar medios económicos, o puedo convencerlo. Si yo le doy dinero, acá hago usted una cosa que no quiere. Por ejemplo, desde el momento que yo le doy dinero, usted ya quiere. ¿Quién? Si ya no estoy venciendo su violencia, ya quiere usted hacerlo porque le doy dinero. O si yo lo convenzo de que haga algo, tampoco estoy usando la violencia, porque usted ya quiere hacerlo. ¿Cómo consigo yo, por ejemplo, cuál es la diferencia? No sé. ¿No? Es que... ¿Cuál es la cuestión del tributo o del impuesto? Es que... O la cuestión, por ejemplo, de que me recluten para una guerra. Es que no es que no quiera, le dirán, me da igual que no quiera. Lo cogen, lo arrastran y lo llenan. ¿Sí o no? Ese es el poder. La definición pues es estricta. Es estricta en el sentido que, claro, puede ser muy discutible y hay muchos matices, ¿no? Por ejemplo, puedes hablar de violencia estructural, de violencia simbólica, claro, pero en algún sitio hay que poner la raya. Sí, 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 me costaba seguirle en el punto en que cuando empiezo a hablar del Estado y del poder me chirriaba el punto de que era solo en términos modernos, ¿no? Aristóteles tiene otra concepción del poder. Se lo digo de otro modo. Parecía que el poder en sí mismo, no el Estado, no el Estado, el poder es algo siempre malo en sí mismo. ¿No? en contra de Santo Tomás de Aquilo. Sí. Santo Tomás dice que como una fe natural en las cosas que es lo que usted ha dicho contestando a los dos chicos últimos en cuanto a la cooperación, el hacer cosas de mutuo acuerdo, etcétera, ¿no? O sea, le había entendido de un modo más pesimista al principio en cuanto a la naturaleza del Estado que parecía que se refería a la naturaleza del poder, pero luego usted ha hablado del poder en otro sentido, ¿no? Como más positivo, como si no fuera estrictamente malo al principio. Si usamos la violencia, yo creo, si usamos la violencia contra quien no nos agrede, sí, en ese aspecto, tiene un aspecto negativo. Pero la pregunta que hago es, ¿es el poder siempre uso de la violencia o no? Repito, cuando uso de poder me refiero estrictamente a que usted haga una cosa que no quiere hacer porque yo se la mando, ¿no? Claro. Pues ahí requiere algún tipo de coerción. Claro. De violencia contra usted o violencia contra una propina suya, por ejemplo, usted hace eso en la que en su casa. O violencia contra algo que usted aprecia, violencia contra su familia o algo así. Pues tengo que amenazarlo con algo, con algún tipo de daño. Claro. ¿No? Claro. Sí ejerzo el poder. Claro. Lo que decía yo, dentro del poder, dentro del Estado, no hay relaciones de poder a este consenso. Es relaciones o bien de corte económico, de mutuo interés, o bien de corte ideológico. Es decir, que tienen una creencia común o una idea común, pero no hay relaciones de fuerza entre ellos. Sí. ¿Entre ellos o no? Sí, sí. De acuerdo. De acuerdo. Sí, sí. Ahora, claro, es que muchas veces, claro, es un problema de definición. No, al final, claro, es como lo defino yo, claro, por eso digo, el poder de la autoridad no es lo mismo para mí, por ejemplo. Exacto. Exacto. Claro. La autoridad es la que tiene usted en su clase, por ejemplo. Pero usted no tiene poder. Claro. Yo ni en mi clase no tengo poder, tengo autoridad. Pero si los chicos se quieren marchar para afuera, usted no... Hombre, yo por lo menos no tengo fuerza para agarrarlos. Ya son para agarrarlos. ¿No? Exacto, sí, sí. Más o menos es que comen que son más grandes. Claro. Yo, claro, claro, yo no me puedo atender. Puedo suspenderlo, no puedo agarrarlo y decir qué sé qué. Puedo romper la relación. Entonces digo, yo tengo autoridad y copian lo que yo digo o escuchan lo que yo digo y tal, pero no es relación de poder. Relación de un sacerdote con sus fieles es de unidad, no es de poder. Es de un padre sobre sus hijos, etc. Incluso entre los alumnos puede haber relaciones de autoridad, con sus características personales, o a pro o lo que sea, pues los demás le hacen más caso. Pero nosotros le hacen más caso. Vale, vale, perfecto, aclarado. A suerte. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Bueno, pues muchas gracias. Yo creo que... Creo que ha salido bien. Sí, hombre. Ha salido muy bien. Tenemos muchas ganas y siempre que podamos volveremos otra vez a intentar con el cambio de este. Sobre todo por el reto... Por el reto... Hicieron muy buenas preguntas. Tienen ustedes buena gente ahí. Sí. Pero también porque usted es un reto también intelectual para nosotros. Pero no está en persona. Pero bueno, es lo que hay. Pues eso es para la próxima, entonces. Para la próxima. Pues muchas gracias y muy amables. Y felicidades por sus jóvenes. Da gusto. Muy bien. Hasta luego. Buenas tardes. Muchas gracias. Hasta luego. Chao. Gracias. Chao.